Lo está escupiendo la cara ya al comunismo en Cuba, nadie está para eso. A todo el mundo le gusta la música cubana, tú sabes que es lo más, tú sabes que es. Imagínate este perro, el tomahuarapo este, el absurdo este, este tipo es un absurdo. Este tipo no, no, tú vas a encontrar lógica en cualquier lección de este tipo, que me imagino que lo que todo la vida, lo que hizo fue olerle el culo a Fidel, cada peo que se tiraba a Fidel, lo tienen, imagínate tú, lo que tienen el cerebro tiene lleno de peo de Fidel, es un peo, el cerebro de él es un peo de Fidel. Te podrás imaginar, desde el escáner este que estás viendo que no puede ni hablar, cuando es que habla, cuando es que habla lo que suelta es un peo, es un tipo de culo, entonces un tipo que se preocupa por el guarapo, de cuándo van a poner guarapo, te podrás imaginar llevar a un tipo como ese a hablar las payasas. No sé si se dieron cuenta, fíjate si este tipo tiene su problema de verdad, tiene su problema de que tiene su problemazo, que no se pudo ni aprender la respuesta a hacer. Cuando el de Uruguay le habló, tuvo que leer el papelito, fíjate si esta, fíjate si tienen, si de verdad pusieron a un, a un cara, a un tipo que lo que tiene, no sé, no sé ni cómo, no sé ni qué decirle a ustedes ahí, déjenme decirles, las imágenes, las imágenes están, tú te das cuenta de ridículos, y tan grandes que ponen a, que llevan a hacer a este bufón que es un títere, tú sabes, el tipo tuvo hasta que leer la respuesta, porque no tenía, no se sabía ni la respuesta, lo mandaron y iba, tú sabes, mirando el avión, y mirando las nubes, iba como Biden pensando en el helado, iba como Biden, esta gente no que está pensando en el helado, que me voy a comer con mi mujer, ese tipo iba pensando en los tacos de mexicanos y en la michelada, ese tipo no iba pensando de qué derecho humano va a hablar el carepeo este, a ver, de acá no es lo que es un carepeo, ese tipo, de pronto oí todo el mundo se enteró que habían puesto el carepeo, eso ahí que de pronto nadie, ni nadie sabía, ni dónde salió ese carepeo, y dice que gusto musical, ¿qué coño tu madre gusto musical tú tienes? ¿No tienes gusto musical tú tienes? Primera que eres un fucking rendidor, que fuiste a leerle el culo a gente zona, porque eres un hueleculo, eres un hueleculo, eres un guarre que te recontra huele el culo, de gente famosa, de deportistas famosos, eres un recontra huele el culo, que es lo que tú eres, eso es lo único que eres tú, oleos de culo de gente famosa, payaso ridículo, ¿eh? Un payaso. ¿Me vas a hacer café? Sí, mi amor, voy a hacer un cafecito aquí en lo que le pongo, en lo que compartimos una, le decimos unos cuantos miles de veces, un careculo a Díaz Canel, un careculo, me encanta, me encanta, el challenge del careculo, es ahora mismo, el mundo está haciendo, el mundo ahora mismo, me encanta la comunidad, me encanta ver cómo la comunidad europea le ha cogido la cara a este tipo para cagar, todo el mundo te coge la cara para cagar, porque la verdad que, chacho, increíble, el karma acomoda rápido, ¿viste eso? El karma acomoda rápido, qué bola caballero, les mando un abrazo, hay gente mantilla ahí, a la gente mantilla cuando caiga, cuando caiga el careculo por ahí le tienen unas piedras, que se anda con tres o cuatro pencos, que lo que le dieron fueron, le dieron dos habitas, imagínate tú, qué tipo más rendidor, ese tipo, ¿tú has visto el tipo más rendidor? El consorte no se aprende, ni la tarea que le ponen los amos, ¿tú viste eso? Tuvo hasta que leer la respuesta, tuvo hasta que leer la respuesta, de candela, ¿eh? Qué bola caballero, hay gente de España ahí, oye, fuerza para la gente de arriba, que el volcán anda en erupción, hay gente que se está moviendo por arriba, por las palmas y todo eso, me dio tocado por ahí arriba, tengo muchas amistades cubanas por ahí arriba, que parece que se tienen que estar moviendo unos días, así que a los paisanos que anden por ahí arriba, qué bola, oye, les mando un abrazo ahí a la gente de Cuba ahí, a la gente de Cuba arriba en la ola, que a Díaz-Canel le están poniendo el bafle por donde pasa, le están poniendo, le están cagando la cara por donde pasa, qué bola, nos están apoyando todos los países ahora mismo, todos los países, se les sentó el de Cuba a la ola al lado y le puso el bafle en la oreja ahí al careculo ese, tienen que gritarle todo lo mismo que le dicen los presidentes a nivel internacional, si ustedes están viendo que ese tipo no lo respeta a nadie, en Cuba menos lo tienen que respetar, qué bola, ya ustedes saben cómo es, me encanta compartiendo, hay gente bollero ahí, qué bola, dime mi gente bollero, yo no sé, yo no sé, el hangar de bollero, tú vas a ver cómo esto se va a poner mejor cuando salga el viejo este que está en la Casa Blanca, que es Biden ese de ahí, coño, hay gente de Holanda ahí, muchachos, qué bendición familia, me encanta ver cómo, me encanta, me encanta, estoy disfrutando mucho cómo le caen la cara a Díaz Canela, estoy disfrutando tanto hacer, y ustedes, qué bola, bueno, estamos llegando casi a cinco millones, compárteme la reina mía, urgente, gracias a toda la gente que tiene, en replay el tema de que se vayan, que es un tema allá, que era un himno de Willy Chirino, mi gente de Mantilla ahí, qué bola, mi gente del barrio de Mantilla, qué bola, muchachos, qué bola caballeros, les mando, les mando un abrazo grande, me encanta, qué bola con la, qué bola, qué rico de hacer, coño, me acuerdo una vez, tengo, tengo buena, tengo buenos recuerdos ahí en, tengo buenos recuerdos en Bollero a hacer, en el hangar ahí de, de Bollero, el parque Lenin, que yo soy uno de los que tiene récord en, en el parque Lenin, ahí que lo cerramos por capacidad, y se quedó, se quedó un pueblo afuera también, qué rico, de las últimas veces que, que, que me dejaron tocar en, siendo el, que teniendo todos los récordes en las plazas ahí, fue de la, de las pocas veces que ya regresé, y me dejaron tocar, y donde lo único me dejaron tocar fue, en el rodeo del parque Lenin, ya, me acuerdo que había rodeo adentro, y estaba medio rodeo, y otro rodeo fuera, qué rico, qué bendición, qué bola caballero, les mando un abrazo grande, a toda la gente linda caballero, les mando un abrazo inmenso, hay gente del rodeo ahí, dice a ver, no tengan los cigarros blancos ahora, los sientes fan, qué rico, qué bueno, voy al cuadro de Laura, qué les pareció el cuadro de Laura, les mando un abrazo ahí, a toda la gente linda ahí, vamos a hacer un cafecito ahí, ay mi vida, dame un pulo de verbo, vamos a hacer un cafecito ahí, qué buena caballero, chs, sí hacer, es que a coger el gym, pero todavía no puedo, todavía no puedo coger el gym, ni hacer dieta, ni nada, chacho, todavía yo me tengo que hacer unas pruebas, porque como me hice, como no hice reposo, todavía ando medio raro, parece que me van a tener que operar de nuevo, esta semana me van a hacer el MRS, ya me lo están consiguiendo con anestesia y todo, porque metense en el aparato ese, metense en el aparato ese, 45 minutos de adentro, ustedes se imaginan, el MRS, eso es una, chacho, les mando un abrazo que voy a hablar, si hay que ir comiendo sano, para no encontrar, tengo que verla, tengo que hablar con Vladimir Escudero, que es el que hace el personaje de Serrano, ahora para irme a hablar, hola cabrero, les mando un abrazo ahí, les mando un abrazo grande, hasta donde estén, desde Miami, no se puede hacer todo a la vez, muchachos, no se puede hacer todo a la vez, no se puede, dale, ve, dale, hazte la soñibira, dale, un besito, dale, ¿no te vamos a verlo? ¿no quieres esperar mi café? dale, estoy en un sesgo en mi patacana, quiero usarla ya, hola cabrero, les mando un abrazo, les mando un abrazo que se puede hacer, les mando un en su muerte,